Sobre un instante hay 5 libros de matemática y 3 de lenguaje. Los libros de matemática se dividen en 3 de álgebra y 2 de geoletial, mientras que los de lenguaje se dividen en 1 de lírica y 2 de narrativa. Se extrae un libro al azar y se verifica que es de matemática. ¿Cuál es la probabilidad que éste sea de álgebra? Entonces esto es una probabilidad condicional, en donde se da un hecho que ya pasó, digamos, y a partir de eso piden una probabilidad. En este caso el hecho que ya pasó, que ya sucedió y tenemos certeza de ello, es que el libro que se extrajo es de matemática. Tenemos certeza de ello. Por lo tanto, ¿en qué afecta eso? Afecta en los casos totales. Porque si la pregunta fuese sacar un libro al azar simplemente, entonces los casos totales serían todos los libros. Pero en este caso nos están diciendo que el libro que tengo en la mano sé que es de matemática. Por lo tanto, en nuestros casos totales solamente tenemos que contar los de matemática porque ya sé que es de matemática. Entonces tenemos 5, que serían los de matemática. Y la probabilidad de que sea de álgebra entonces, los casos favorables son de álgebra, que serían 3 quintos.